Hola, muy buenas, aquí Chiqui de Meinel. Hoy vamos a probar unos pedazos de rides de 22 pulgadazas. El charla es más grande, los crash es más grande, los chinas más grande. Pues el ride tendrá que ser más grande. Ahorita se llevaban rides de 20 y ahora mucha gente lleva de 21, 22, 23 y 24. Nos vamos a quedar en 22. Y aquí tenéis un vídeo donde vais a escuchar tanto los rides tocados en el cuerpo, en la campana, crasheados, de la serie Pure Alloy, Pure Alloy Custom y tradicional. 22 pulgadas, a por ello. Aquí tenéis un película. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.